El desempleo baja en Valladolid en más de un 20% en el último año, están viendo los datos en pantalla. Junio ha cerrado con cerca de 26.000 parados en la provincia. Es la cifra más baja de los últimos 10 años. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En 2021 el Ayuntamiento de Valladolid recibió más de 30.000 solicitudes de información principalmente relacionadas con la limpieza, el mantenimiento de jardines o la policía municipal. Ha reducido además el tiempo de respuesta de los 12 días de 2019 a los 8 de la actualidad y quieren seguir poniendo en marcha nuevas iniciativas que mejoren la transparencia municipal. Hacer de los espacios comunes lugares de encuentro más amables. Es el objetivo del Ayuntamiento de Valladolid y es lo que ha hecho en esta plaza. La del biólogo José Antonio Valverde. Enseguida les vamos a contar más detalles. El Ayuntamiento de Valladolid ha recibido esta mañana la placa que le reconoce como socio de honor de la Ruta del Vino de Gigales. A partir de ahora la denominación de origen permitirá a la institución participar en las deliberaciones de su asamblea. A día de hoy casi 26.000 vallisoletanos buscan un empleo. Es la cifra más baja de los últimos 10 años y aún así sigue llamando la atención el número de desempleados que hay en el sector servicios. Sobre todo si tenemos en cuenta la demanda que hay. Los empresarios aseguran que buscan personal y no lo encuentran. Junio termina con buenas noticias en lo que a empleo se refiere. El paro sigue bajando y lo hace a buen ritmo. Si comparamos los datos del pasado mes de junio con los de hace un año la caída es del 22% y la tendencia parece que sigue igual. En el último mes la bajada ha sido de casi 3 puntos. En todos los sectores ha bajado el número de desempleados. La bajada más acusada la vemos en el de servicios. Aún así acumula 17.853 parados mientras algunos empresarios dudan sobre su futuro porque no encuentran personal. Ahora tras la reforma laboral la mayoría de los contratos que se han firmado son indefinidos. Tanto es así que han aumentado en el último año un 267% aunque en el último mes se han reducido debido a la alta estacionalidad de los contratos que se firman en verano. Aproximadamente la mitad de los vallisoletanos sin empleo no cobra ningún tipo de prestación. Los que sí tienen derecho a ella cobran de media 873 euros. Aunque les suene extraño hay a quienes les está beneficiando la subida del precio de los combustibles. Es el caso del sector de la resina cuya demanda no deja de crecer. Estos pinos trabajan para los resineros que antes les han picado para extraer su resina. Se derroña, luego se clava y luego ya se remunda. Y bueno, cada equis tiempo, más o menos mes o mes y poco se recoge. Es un oficio duro y monótono. Por eso cada resinero tiene su librillo. Se llevaba a mano, eran 10 o 15 kilos de resina. Y ahora, luego se pasó al carretillo y ahora ya estamos con algo de maquinaria. Una vez recogida, la resina llega en estos bidones a la factoría en la que se limpia y se destila. En la destilación, bueno, pues aumenta la temperatura de la resina y ahí conseguimos separar la colofonia del aguarras. El aguarras se usa, por ejemplo, para fijar los aromas de los perfumes y la colofonia para ceras de depilar pegamentos o incluso para afinar las cuerdas del violín. Esta campaña, la demanda ha crecido. Tenemos un año en el cual el precio de la resina ha subido mucho, casi un 50% respecto al año pasado, con lo cual para el resinero es un año muy bueno. La subida de precios del petróleo les ha agrandado la ventana y este será un buen año para las siete fábricas que dan trabajo a unas 1.200 personas en Castilla y León. El teniente coronel Pedro Alfonso Casado, herido por un disparo el pasado viernes en Santo Venía de Pisuerga, sigue en su lucha por sobrevivir en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínico de Valladolid, en estado muy grave. La delegada del Gobierno en Castilla y León ha recordado hoy que se trata de un agente ejemplar que estaba cumpliendo con su deber, defendiendo la vida de otras personas y poniendo en riesgo la suya. Por deseo expreso de la familia, no se va a seguir informando acerca de su evolución. Respecto al estado de salud del teniente coronel Pedro Alfonso Casado, por expreso deseo de la familia no vamos a hacer ningún comentario. El Gobierno prohibirá que los interinos sanitarios encadenen contratos temporales durante más de tres años. Es una nueva medida que se va a aprobar previsiblemente mañana en Consejo de Ministros. En Castilla y León podría afectar a unos 5.800 profesionales. Marta, enfermera, lleva 18 años trabajando en nuestro sector sanitario y aún hoy es interina. Por eso, tras el anuncio del presidente del Gobierno... Estoy un poco a la expectativa, la verdad. No se hace ilusiones, quiere esperar a ver la letra pequeña, pero tiene muy claro lo que, para ella, supondría decir adiós a su situación laboral. Una tranquilidad de decir, pues ya tengo mi plaza para siempre y ya, bueno, ya no tengo que estar tan pendiente de las bolsas de trabajo, de tal, que hayamos toda la vida... Faltan los detalles y los sindicatos sanitarios tienen sus dudas. Tenemos que establecer que vamos a tener un barrio más único, diferente para todas las comunidades autónomas, un mismo día, una misma fecha, que es lo que vamos a tener. Porque podemos decir qué queremos hacer, pero las cosas hay que organizarlas. Organización y, sobre todo, seguridad jurídica, para evitar terminar en los tribunales. Se haga como se haga, lo que queremos es que el trabajador, que el interino, quede protegido jurídicamente y que no estemos año tras año, convocatoria tras convocatoria, en procesos judiciales. Los sindicatos recuerdan también que si ahora se da este paso es porque Europa así lo exige. Desde Europa nos han tirado históricamente de las orejas por todo el tema de la temporalidad, de las interinidades y, de hecho, de ahí deriva. ¿Y a qué personal del sector sanitario afectará esta medida? Los detalles se conocerán mañana, cuando el Gobierno dé el visto bueno. El Ayuntamiento de Valladolid gestionó más de 30.000 sugerencias y reclamaciones en 2021 y la respondió más rápido que en 2020. En su mayoría, las quejas están relacionadas con la limpieza o con el mantenimiento de parques y jardines, también con la Policía Municipal. Los vallisoletanos enviamos al Ayuntamiento más de 2.500 solicitudes diarias de información. La gran mayoría se contestan con celeridad. En este 2021 se han presentado 30.481 solicitudes con un promedio de 2.540 solicitudes al mes. Se conteste en 7,91 días. El 50% de las solicitudes que se recibe se responden menos en cuatro días o menos. Un hecho que destaca el vínculo entre el consistorio local y los vecinos de la ciudad. Este es, para mí y creo que para muchos de los que estamos en la comisión, el ejemplo más claro de lo que es la participación ciudadana. La transparencia en los datos también ha mejorado gracias a la puesta en marcha de nuevos servicios. A finales de 2020 se puso en marcha el servicio de WhatsApp para recibir solicitudes. A partir de este año se ha avanzado en la geolocalización de las sugerencias y reclamaciones. Para el segundo semestre de este año también se avanzan novedades. Se pondrá a disposición de todos los vallisoletanos 100 conjuntos de datos que van a estar agrupados en 22 temáticas para que todo el mundo pueda conocer de mejor manera, con datos ciertos y datos reutilizables, la realidad municipal. Desde el Ayuntamiento de Valladolid quieren seguir avanzando en participación, con el objetivo de hacer la ciudad un lugar más amable con sus vecinos. La plaza del biólogo José Antonio Valverde de Valladolid luce renovada. El Ayuntamiento de la capital ha invertido 85.000 euros en hacer de este espacio un lugar más amable para los vecinos. La plaza del biólogo José Antonio Valverde estrena mobiliario. Es hacer esta plaza más amable, hacer la estancia, una plaza central del barrio, pero que aunque contara con algunos bancos, pues todavía no tenía suficientes bancos o zonas para que la gente pudiera sentarse. Los protagonistas de esta obra son los bancos. Que son llamativos, que quedan muy bien en el entorno de la plaza, que han tenido un coste de 85.000 euros. Y que ha durado dos meses en los que también se han plantado árboles para proporcionar en un futuro sombra al espacio. Esta obra se suma a la que se realizó hace unos meses en el Parque Infantil Colindante. Para más adelante se acometerá la rehabilitación en los desperfectos del pavimento de la plaza. El espacio público, en su caso, hará la cuestión de urbanizar la zona o mejorarla cuando tenga previsto. Es decir, que desde las distintas concejalías vamos actuando en los distintos barrios. Ahora, con la obra ya terminada, el foco se centra en poderla mantener en buenas condiciones. Aprovechamos a hacer un llamamiento a esa educación cívica, porque aunque este mobiliario sea público, precisamente es que es de todos y de todas y que lo pagamos con nuestros impuestos y nuestras aportaciones. Un deseo por que prevalezca el respeto, que no tiene visos de cumplirse. La Ruta del Vino de Cigales cuenta desde hoy con un nuevo socio de honor, el Ayuntamiento de Valladolid. Representará la institución. Ha recibido una placa que lo reconoce. También va a permitir al consistorio participar en las decisiones de la Asamblea de la Ruta de la Denominación de Origen con voz, pero sin voto. La Ruta del Vino de Cigales ha homenajeado al Ayuntamiento de Valladolid como su primer socio honorario. Es una muestra de que efectivamente la colaboración es útil y además es fructífera. Es muy importante la cercanía que tenemos desde Valladolid hasta nuestra ruta. Desde el consistorio han querido poner en valor esta ruta como uno de los atractivos cenoturísticos más destacados de nuestra provincia y recalcar la importancia de seguir trabajando mano a mano con el territorio. Es la ruta más vallisoletana, es probablemente el vino más nuestro y el que generalmente tiene una mayor aceptación. No entenderíamos el buscar ese turista de calidad, ese turista que nos interesa sin el territorio. Territorios que con sus denominaciones de origen consiguen atraer aún más a los turistas a los pequeños municipios de la provincia. El vino lleva desde unos años atrás siendo uno de los recursos más importantes para la ciudad de Valladolid en esas campañas de atracción turística y qué mejor resultado está dando. La entrega de este galardón se ha llevado a cabo en el monasterio de Santa María de Palazuelos, en el municipio de Corcos, localidad perteneciente a esta ruta del vino que ya cuenta con 21 años de trayectoria. Y hoy arranca una nueva edición de Vaya Tarde y Vaya Noche, el programa de verano alternativo de la capital. Habrá 76 actividades de todo tipo dirigidas a jóvenes de entre 11 y 14 años. Hasta el 28 de julio se podrá disfrutar de todas ellas. Nos vamos en tan solo unos segundos. Marina Marcos con toda la información deportiva. Disfruten de la noche. Adiós.